Es en los reglamentos y estatutos de nuestro gremio, sabiendo que no se habían celebrado estas elecciones por la problemática que vive el mundo entero con el COVID-19 que está haciendo estrago en todo el mundo. ¿En qué periodo usted fue? Por eso no se habían celebrado estas elecciones. ¿En qué periodo usted fue presidenta? Bueno, estuve dirigiendo este gremio 1978-1980. Hay un grupo que está como por manifestarse. Usted anteriormente había vivido lo que es la plancha única. Claro, yo fui plancha única en las elecciones y muchísimas de nuestras pasadas presidentas. Y eso está en el reglamento electoral. Es decir, pueden aparecer tres, una, dos, todas las que quieran. Pero esta vez se cumplió con la responsabilidad y con las normativas y requerimientos que establece la ley.